Bueno, yo estoy ahora intentando o metiéndome en el mundo del triatlón, uso mucho la carretera y es verdad que cuando jugaba al fútbol hacía única y exclusivamente bici de montaña y bueno, aún tengo el gusanillo de seguir cogiéndola de vez en cuando. Hace 3-4 años que me picaron unos amigos que andaban mucho y ahora pues mucho más. De hecho, queremos o quiero sacar un equipo con mis amigos. Llevo un año y medio desde que dejé el fútbol y yo creo que todo el mundo que entra en este mundo se engancha. Yo soy de un pueblo pequeño de Navarra, ¿no? Todo el mundo para desplazarnos con la bici para arriba, con la bici para abajo. Recuerdo que cuando era pequeño, cuando tenía entre 6 y 12 años, nosotros vivíamos en el pueblo y teníamos que ir a unas piscinas que estaban a dos kilómetros y era una cuesta que era criminal. Y pues entre los amigos pues siempre la subíamos en bici y era como una carrera, ¿no? Siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho, mucho la bici. Siempre que he podido la cogido. Bueno, yo me acuerdo que tenía 6-7 años y me bajaba solo con la bici al parque. Es verdad que yo he sido futbolista y me ha encantado el fútbol, pero bueno, he cogido mucho, mucho la bici durante toda mi vida. La verdad que es una sensación increíble, ¿no? El poder ver un monte y decir, venga, vamos a subirlo. También para desconectar un poco, ¿no? De lo que es todos los días del día a día en el fútbol, de los partidos, pues subirte a un monte y desconectar, pues es algo que te viene muy bien. Yo creo que cada bicicleta es una experiencia diferente y eso es precioso, ¿no? El ambiente que hay entre los ciclistas creo que me parece, bueno, espectacular, ¿no? El ciclismo es la forma de vida de miles de miles de personas. A mí si me preguntas con qué deportista me quedo, uno es Jordan, otro puede ser algún jugador de fútbol y el tercero es Miguel Indurain. He crecido con él, ha sido el orgullo de todos los navarros durante muchísimos años. Solo hay que ver, es un deporte noble, ¿no? Tú ves, sobre todo aquí en las etapas del Tour de Francia, cuando llegan a la zona de los Pirineos, el ambiente que hay, ¿no? La vida que hay allí, ¿no? Y cómo animan, da igual que seas alemán, que seas británico, que seas ruso, da igual. Es un deporte, como te digo, muy noble. Gracias. 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 Gracias.